Hola, me llamo Nicole Gutiérrez, voy a estar cantando La Cigarra y jua la les guste. Y ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzunete, que tu canto tiene el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, si es verdad que sabes por qué desteñir no puedo, que en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la. 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 Ay, la, la. Y hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar, que lleva el pecho herido, ya casi para llorar. Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. No, 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 no. Bajo la sombra de un árbol, con parte de mi guitarra, canto alegres de huapago, porque la vida se acaba. Y quiero morir cantando cuando muere la cigarra. Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando como muere La cigarra Gracias